El caso de la estafa maestra por la que ha sido detenida Rosario Robles Berlanga confirma que todos los caminos llevan a Enrique Peña Nieto, el arquitecto de la corrupción mexicana. Lástima que Andrés Manuel López Obrador ya lo perdonó. Víctor Blasquez nos tiene detalles. El presidente Enrique Peña Nieto está en jaque y pronto podría enfrentar a la justicia mexicana. Y es que el pacto de impunidad se acabó. Ahora sus principales piezas están en la mira de las autoridades y temen por su libertad, aunque los analistas aseguran que ellos no pecan de ingenuos. Y tal parece que los tarugos, los limitados, los que no entienden la complejidad de estos problemas son los que están queriendo meterlos a la cárcel. Actualmente Rosario Robles se enfrenta a un proceso penal inédito y es que sería la primera secretaria de Estado en ser enjuiciada por corrupción. Otro cercano es Emilio Lozoya. Incluso el ex gobernador Javier Duarte asegura tener también información comprometedora de la pasada administración. Que se llame a juicio Enrique Peña Nieto y que él podría dar información y podría colaborar con la justicia mexicana y por qué no con la justicia norteamericana para hablar sobre temas muy comprometedores. Ahora se suman José Antonio Mid y Luis Videgaray, quienes serán investigados por su presunta participación en el desvío millonario conocido como la estafa maestra. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dice seguro con el gabinete que lo acompaña. 99% es honestidad, 1% es capacidad. No cabe duda que nadie sabe para quién trabaja porque mientras unos funcionarios pasan sus días tras las rejas, otros se dan la gran vida en Europa con vida nueva, novia nueva y hasta con el perdón presidencial. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, cierre de edición.